hola amigos de mi company la internacional mi nombre es liliana gonzález de cervecería minerva hoy les voy a presentar la colaboración con corajillo bienvenidos y quédense al siguiente hablamos de cerveza bueno la idea de colaborar con auténtico corajillo la verdad fue como una es como una búsqueda mutua al ello ser también una empresa de aquí de jalisco pues nos nos latió mucho eso no nosotros también ser una cervecería 100% de jalisco pues dijimos bueno órale hay que hacer algo y creo que saldría algo súper padre no la cerveza carajillo stout bueno aquí se las enseño como dice la palabra pues es una stout con licor de corajillo las notas principales como tal cual en una bebida preparada son notas a café este café fuerte amargo pero también las notas dulces y cítricas de licor cítricos este frutos secos y en combinación pues de algo algo muy padre bueno cuando trabajamos en diseñar la receta obviamente pues ellos dijeron bueno aquí les damos el licor y a ver qué se les ocurre no entonces nosotros hicimos bastantes pruebas la verdad la idea principal fue stout al ser la nuestra cerveza la más vendida y lo que hicimos fueron varias mezclas en cuanto a proporción no de cuánto licor para que obviamente no perdiera este carácter de la cerveza pero también resaltar mucho el licor la proporción correcta que utilizamos fue de 10 por ciento de licor en nuestra cerveza y el resultado pues tiene que probarlo para esta cerveza al ser una mezcla con licor este licor generalmente se recomienda como tipo digestivo como tipo digestivo o postre tal cual así es como lo recomendamos el al final de tu comida al final de tu alimento o también sea porque no el en un bar si quieres degustarla y probarla también se puede solita no bueno y entonces aquí ahorita vamos a destapar corajillo stout para probarla verdad es que es una es una cerveza 8 grados de alcohol este grado elevado de alcohol se lo da obviamente parte la cerveza y parte el licor se recomienda servirlo en un vaso chaparrito gol fashion porque por boca ancha y pues apreciar todos los aromas que tiene tanto el licor como la cerveza pues vamos a servirlo aquí lo que vamos a ver es una cerveza de alta densidad y una espuma pues muy bonita no es una espuma totalmente café la cerveza es totalmente oscura y en aromas vamos a detectar tal cual notas de café notas cítricas de licor que son pues también frutos secos y en sabor inicialmente tenemos el dulzor del licor después del dulzor viene un poquito la sensación de caliente del licorcito obviamente y al final nos queda este amargor y sensación de sequedad en la boca que viene de la stout es una cerveza que se recomienda tomarla bien fría incluso al ser esta esta mezcla con este licor esta si pudiéramos tomarla con algún con un hielito en en el vaso no o sea la densidad que tiene la cerveza por el licor no le afectaría este tema del hielito bueno esta cerveza el lanzamiento es el día de hoy 2 de febrero por favor búsquenla no se la pierdan producimos muy poco volumen en barril la van a encontrar en bares de especialidad en botella en ciertas tiendas como lo dijimos al inicio en big company y la nacional ahí las van a tener nuestros amigos búsquenla desde la oportunidad de probarla y y pues salud no no